Que es la disciplina por el Espíritu Santo Que es la culpa de la voluntad humana Que es ser guiado por el Espíritu Santo La disposición de un entorno Que es el esclarecimiento de las palabras de Dios Si no entiendes estas cosas no podrás discernir Dios no trata mal a quienes lo buscan con sinceridad Ni a nadie que lo viva y que dé testimonio Él no maldecirá a nadie que desee sinceramente La verdad Debes saber que viene del Espíritu Que es la rebeldía Cómo obedecer la palabra de Dios Abandonar tu rebeldía Si entiendes estas cosas Tendrás los fundamentos Cuando algo suceda Podrás compararlo con la verdad Con visiones apropiadas de base Actuarás con principios Acorde a la verdad Dios te esclarecerá Y bendecirá Dios no trata mal a quienes lo buscan Con sinceridad Con sinceridad Ni a nadie que lo viva y que dé testimonio Él no maldecirá A nadie que desee sinceramente la verdad Al comer y beber Sus palabras Si ves tu verdadera condición Y prestas atención A tu práctica Y a tu propia comprensión Estarás esclarecido Y cuando tengas un problema Entenderás, discernirás Y tendrás una senda para practicar Quien tiene la verdad Es difícil que sea engañado Que hause problemas O sea un desenfrenado La verdad Lo protege Y entiende más con más Sendas para practicar Y oportunidad De que el Espíritu Obra en él Y lo perfeccione Dios no trata mal a quienes lo buscan con sinceridad Ni a nadie que lo viva y que dé testimonio Él no maldecirá A nadie que desee sinceramente la verdad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video